Muy buenas amigos y amigas de LaPS4.com, feliz comienzo de semana y de mes, y con ello traemos un vídeo de lanzamientos, como viene siendo habitual. El verano no va a impedir eso, propuestas muy interesantes comparadas con la sequía del mes pasado. Abróchense los cinturones que empiezan a llegar los últimos grandes títulos de lo que queda de año. Espero que tengáis ahorrados muchos pepels, porque la cosa se pone fuerte. Comenzamos con Hellblade. Senua, una joven con problemas psicológicos, debe luchar contra un clan vikingo, además de superar sus propios demonios internos. Ninja Theory, expertos en la materia, nos traen este juego de acción y aventura de corte independiente con pinceladas de triple A. Como curiosidad, deciros que han sido unas 20 personas las que han trabajado en el desarrollo del juego, y su trabajo nos ha dejado con la boca abierta. Mención especial también a cómo tratan el trastorno mental de su protagonista. No le perdáis la pista. El simulador de construcción de grandes ciudades llega a nuestras consolas PlayStation. Ya os vamos diciendo que en la comunidad de PC, este juego se ha convertido en un referente actual de los juegos de construcción. Divertido y adictivo, este juego os dará horas y horas de creatividad construyendo una ciudad en sueño. Sus novedosas mecánicas, pero sin salirse de lo clásico, su interfaz y su apartado gráfico, dejan el listón muy alto dentro del género. Sonic vuelve por la puerta grande. Un claro homenaje nostálgico que quiere conquistar nuestros retrocorazones. Sonic, Tails y Knuckles estarán presentes en el juego. El puercospin vuelve a la jugabilidad arcade y scroll lateral de plataformas, como debe ser, recuperando los movimientos clásicos con novedades muy bien implementadas. Volveremos a visitar viejos escenarios conocidos y otros nuevos. Se tiene un gran respeto por la licencia y no defraudará a los dinosaurios, como yo. Lo nuevo de Evolution Studios que sale el próximo 18 de agosto se mete de lleno en los sandboxes verticales, dejando bastante atrás todo el formato sin RAW, aunque manteniendo su universo y cachondeo. No es un despliegue visual que ponga al máximo PS4, pero su tono gamberro y humorístico lo llevan siempre un paso más allá. La variedad de agentes con sus distintos gameplays, su seúl muy vertical y la gran posibilidad de opciones lo convierten en un título muy a tener en cuenta. Ron Gilbert y Gary Winnick, padres del mítico Maniac Mansion, nos traen su nueva obra. Thimbleweed Park nos invitará a investigar la aparición de un cadáver a las afueras de la ciudad. Una aventura gráfica point and click muy clásica, marca de la casa, nos traerá toda la esencia de los 80 y 90 a nuestras consolas. Madre mía, qué mes. Nadine Ross y Chloe Fraser cogen el relevo de Nathan Drake en este spin-off, que nació como DLC del Desenlace del Ladrón, pero que acabó siendo un título completo. Acompañan a nuestras protagonistas a conseguir el colmillo de Ganesha en el corazón de la India, mientras luchan contra Asaf, un señor de la guerra al que han robado un artefacto que les llevará donde se esconde el preciado tesoro. The Lost Legacy promete ser más grande que Uncharted 2, poca broma. Si una marca sabe seguir vendiendo videojuegos año tras año sin despeinarse y aprovechándose simplemente de la homologación oficial y la actualización de plantillas y licencias de temporada, esa es Fórmula 1 de Codemasters. Si sois nuevos en la franquicia, encontraréis en este juego una buena opción para la velocidad, pero si ya sois veteranos, tal vez cueste desembolsar la plata para las novedades que puede traer respecto al año pasado. Tendremos que esperar al resultado final para hacer valoraciones. Antiguos trabajadores de la compañía francesa Ubisoft traen este juego de bofetadas marciales online. Reúne un par de amiguetes y enseñad el camino de guantazos a mano abierta por todo el mundo, buscando instaurar la paz allá por donde vayamos. Ideal para echarse unas buenas risas. Un clásico que vuelve desde Playstation 2 pero como remake. Unas mejoras gráficas y de mecánicas jugables ponen a punto un juego que arrasó en su día y que llega de forma actualizada para revivir los comienzos de la saga como nunca antes. Poneos el traje y crujid los nudillos, porque me da que más de un japonés se va a ir calentito a su casa. Una nueva entrega de esta simpática franquicia deportiva. No soy ningún amante del golf a no ser que sea a la hora de la siesta, pero para los fanáticos de este deporte podrán encontrar un título divertido que no solo busca sacarnos una sonrisa, sino que pretende aportar, dentro de sus posibilidades, un toque de realismo con sus mecánicas y físicas de juego. Tras dejarnos a todos con el culo torcido con la entrañable historia de Max y sus rebobinados de tiempo, ahora toca conocer el pasado de su amiga Chloe, tres años antes de lo que vivimos en la primera temporada. Don't Not The Square Enix han cogido todo lo que mejor se valoró de Life is Strange y lo insertan en esta precuela, Before The Storm, que llega este 31 de agosto en su primer episodio de 3 y que intentará sentar la marca y superar lo jugado en el original. Buena chicha para volver a emocionarse al final del verano. Y esto amigos es lo que nos trae el mes de agosto. Ya os dije yo que sería un mes bastante movidito. ¿En qué juego pensáis invertir vuestro dinero? La verdad, no son pocos y la decisión puede ser complicada. En fin, nos leemos en los comentarios y feliz verano. Chao, chao. Chao, chao. Chao.